Irlanda es la única nación celta independiente cuyo idioma está en peligro de extinción. ¿Te interesa conocer más sobre este país? Vamos a ver su historia. La República de Irlanda está situada en la isla de Irlanda, la cual comparte con Irlanda del Norte, una de las naciones constituyentes del Reino Unido. La capital irlandesa es Dublín. Tiene dos idiomas oficiales, el inglés y su idioma nativo, el irlandés. Cuenta con 4.857.000 habitantes. Su extensión es de 70.273 kilómetros cuadrados. Su divisa es el euro. Los habitantes originarios de Irlanda eran cazadores durante el periodo mesolítico. Alrededor del año 3000 a.C. entraron a la Edad de Bronce. Al comienzo del año 2000 a.C. construyeron grandes tumbas de piedra, todavía observables en Irlanda. Los primeros celtas llegaron alrededor del año 1600 a.C., fundando la Irlanda Celta. Políticamente, los celtas dividieron Irlanda en cuatro provincias, Linster, Munster, Ulster y Conacht. Antes de su llegada, las unidades básicas de la sociedad irlandesa eran las Tuata, o Pequeños Reinos, cada uno de los cuales era bastante pequeño, aproximadamente 1.500 Tuata para una población de 500.000 personas. El territorio completo estaba gobernado por un monarca. Esta estructura social se adaptaba a la vida de los celtas. Durante el siglo V, San Patricio, un feligrés católico de Escocia, llegó a Irlanda para convertir a los habitantes al catolicismo. Al final del siglo X, el rey de un pequeño estado irlandés conquistó a otros reinos y se transformó en el rey más influyente de la mitad sur de Irlanda. En 1169, un grupo de cambro normandos que venían de Gales e Inglaterra, llegaron cerca de Waterford y se asentaron a la fuerza. McMurro, conocido como el mayor traidor de Irlanda, fue expulsado como rey de Linster. La subsecuente invasión inglesa condujo a que Enrique se convirtiese en señor de Irlanda, hecho que marcó el comienzo de ocho siglos de dominación inglesa y británica. Hacia 1300, los normandos controlaban la mayor parte del país, pero no lograron conquistarlo efectivamente debido a la ausencia de un gobierno central desde el cual se pudieran imponer. En 1315, los escoceses invadieron Irlanda. En 1360, la mayoría de los colonizadores normandos se habían ajustado a las leyes irlandesas, hecho que el parlamento inglés consideró como una posible amenaza para sus futuros intereses de colonización de la isla. Debido a esto, se prohibió el uso del idioma gaélico irlandés y sus costumbres, en un proceso conocido como anglificación. Durante la rebelión irlandesa de 1641 y hasta la conquista definitiva de Irlanda por Cromwell en 1649, dos tercios de la isla estuvieron gobernados por la Federación de Irlandeses. A finales del siglo XVIII, las ideas de la Revolución Estadounidense y la Revolución Francesa llegaron a Irlanda. Desde el 1 de enero de 1801 y hasta el 6 de diciembre de 1922, Irlanda como unidad perteneció al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Entre 1845 y 1849, los sembrados de papas fueron destruidos por una plaga. La mayor parte de la población se vio privada de su principal y casi único alimento, lo que provocó la gran hambruna irlandesa. Alrededor de un millón de personas murieron de inanición. Se produjo una emigración masiva de población irlandesa a otros países como Inglaterra, Canadá y Australia, pero sobre todo a Estados Unidos. Se calcula que la hambruna redujo la población irlandesa debido a muertes de inmigración de 8 millones de habitantes a principios de 1845 a 4,5 millones a finales de 1849. En 1916 se produjo el llamado alzamiento de Pascua en un intento de tomar el control del país por parte de los republicanos para lograr la independencia del Reino Unido. Tras cinco días de enfrentamiento se produjo la rendición de los alzados. Hubo cientos de muertos y detenidos. La república no obtuvo ningún reconocimiento internacional y condujo a la guerra de independencia irlandesa del ejército republicano irlandés contra el Reino Unido. La partición de Irlanda fue realizada en mayo de 1921, dividiendo así el norte, principalmente protestante, del sur, principalmente católico. En 1921 representantes del gobierno británico y de la república irlandesa negociaron un tratado anglo-irlandés y crearon un nuevo sistema de autogobierno legal irlandés. Fue aquí donde terminó el gobierno de los virreyes de Irlanda, que duró de 1171 hasta 1922. El nuevo estado irlandés fue creado con reconocimiento internacional y llamado el Estado Libre Irlandés, en irlandés Searstad-Iren. El nuevo país abarcaría la totalidad de la isla, sujeto a la condición de que Irlanda del Norte pudiera votar por su expulsión y elegir su permanencia como parte del Reino Unido, la cual fue la decisión tomada, por lo que Irlanda del Norte acabó convirtiéndose desde entonces en uno de los cuatro países constituyentes actuales del Reino Unido. La firma del Tratado Anglo-Irlandés generó que un sector contrario a su firma iniciara la guerra civil irlandesa. La batalla de Dublín duró una semana. El 24 de abril de 1922 terminó la guerra civil irlandesa. El 29 de diciembre de 1937 se aprobó una nueva constitución que reemplazaba el Estado Libre Irlandés por un nuevo estado llamado IRE, en español Irlanda. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irlanda fue oficialmente un país neutral, política que sigue hasta la actualidad. El 1 de abril de 1949, el Acta de la República de Irlanda declaró a IRE como una república, sin vinculación política con el Reino Unido. Desde entonces, el Estado irlandés continuó siendo miembro de la Mancomunidad Británica de Naciones. Irlanda se unió a la ONU en 1957 y en 1937 a la Unión Europea. Los gobiernos irlandeses han intentado alcanzar la unificación pacífica de Irlanda con Irlanda del Norte. El 10 de abril de 1998 terminó el conflicto norirlandés. El grupo terrorista del IRA fue disuelto junto con este conflicto. En 1999 empezó el uso del euro en Irlanda. Actualmente es una de las naciones con mayor crecimiento del PIB per cápita a escala internacional. Además, es uno de los mayores centros tecnológicos de Europa. A lo largo de la historia irlandesa, el idioma ingles ha estado desplazando al gaélico irlandés como principal idioma en el país, al grado de estar en peligro de extinción, siendo hablado principalmente en áreas denominadas Gaeltag. ¿Cuál es tu opinión? ¿Irlanda del Norte debería ser parte de Irlanda? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete, dale like, comparte, comenta y activa las notificaciones. También puedes seguirme en la página de Facebook del canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!